Saludos y bienvenidos a estilo saludable de supermercados Econo. ¿Sabes qué hay detrás del vinagre de sidra de manzana? Este se elabora fermentando el azúcar de las manzanas convirtiéndolo en ácido acético, principal ingrediente activo del vinagre y probablemente el responsable de sus beneficios a la salud. A continuación te menciono algunos de ellos. Número 1. Elimina las bacterias dañinas. El ácido acético presente puede matar las bacterias dañinas o puede evitar que se multipliquen. Número 2. Reduce los niveles de azúcar en sangre y controla la diabetes. Este se ha encontrado que mejora la sensibilidad a la insulina y ayuda a reducir las respuestas de azúcar en sangre después de las comidas. Y número 3. Mejora la salud de la piel. Este sirve como remedio común para las afecciones de la piel tales como piel seca y eczema, reequilibrando el pH natural de la piel. También tiene otros usos no relacionados a la salud como vimos en el cuidado de la piel y otros como agentes de limpieza. Y recuerda que con estilo saludable promovemos la buena y sana alimentación. ¡Hasta la próxima!